Estimados amigos y amigas, es para mí, y lo digo sinceramente, un verdadero honor dar la bienvenida a esta primera feria del libro de Castillo de Locubín. Nos encontramos hoy en este lugar tan hermoso, el Parque de la Constitución, rodeado principalmente de historia, cultura, de anécdotas, para celebrar el poder de la palabra y la magia de la lectura. Esta primera feria del libro es un evento que nace con vocación de continuidad y con la complacencia, desde luego, de ver cómo veremos año tras año crecer, desde luego, la participación de todo en esta feria. La lectura es una puerta abierta a nuevos mundos, una fuente inagotable de conocimiento y un vehículo de sueño y de imaginación. En esta feria no solo celebramos a los libros, sino también los autores que hoy tenemos con nosotros, que tendremos durante estos días con nosotros, editores, libreros y todos aquellos que hacen posible que la historia llegue a nuestras manos y, desde luego, que las historias también lleguen a nuestro corazón. Su trabajo, Incansable, es el pilar fundamental de esta fiesta de la literatura. Quiero agradecer especialmente a todos los que han hecho posible la organización de esta feria y miro especialmente a Luis, que está aquí con nosotros y, desde luego, también a Mar, que es nuestra concejala de Cultura. Su esfuerzo y su dedicación, desde luego, han supuesto que hoy podamos estar y podamos disfrutar de este o de estos, durante estos días, de este magnífico evento que tenemos. A lo largo de estos días contaremos con una variedad de programación que incluye las presentaciones de libros, las charlas con los autores y actividades para los más pequeños. Invito a todos a participar activamente, a descubrir nuevas obras y, desde luego, dejarse inspirar por las voces de los que hoy nos acompañan. También me gustaría resaltar la importancia de apoyar a nuestros escritores locales, esos que son los cronistas de esta tierra quienes plasman en su obra nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestro paisaje, su talento y creatividad merecen nuestro reconocimiento y, desde luego, nuestro respaldo. La Feria del Libro es, además, una excelente oportunidad para formar con amor a la lectura a los más jóvenes. Es fundamental que las nuevas generaciones descubran el placer de leer y se acerquen a los libros con la curiosidad y, desde luego, con el entusiasmo que se merecen. Solo así, garantizaremos que la cultura y el conocimiento sigan floreciendo en este maravilloso pueblo. Para concluir, deseo que esta feria sea un escenario, un especial escenario de aprendizaje y de disfrute para todos. Que los libros nos unan y nos inviten a soñar, a reflexionar y a crecer. Estoy seguro de que estos días serán memorables y que todos nos llevaremos a casa nuevas historias y, desde luego, nuevas experiencias. Gracias por estar aquí y hacer de esta primera edición, de esta primera Feria del Libro, una feria y un evento inolvidable. Felices lecturas para todos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y ahora qué digo yo? Bueno, lo ha dicho todo, así que yo seré breve. Simplemente, pues, daros las gracias a Castillo Locubín por acogernos. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento, a Mar, a Cristóbal, que siempre están ahí dando el callo por la cultura. A todos los que me quieren y me siguen desde el principio de los caminos y en esta loca aventura, pues, también se han sumado. Gracias a mi socia de la revista Los Putrefactos, Magda Anguita, que es desde ahí, es desde donde hemos tenido la idea de hacer esta Feria del Libro. Y, bueno, pues, hemos querido traer mucha cultura al pueblo de Castillo Locubín, que ya sabéis que para mí es muy especial, ya que en 2016 rodé mi primera película aquí, que en 2022 rodé La Cuarta Bestia. Y, nada, estoy unido a vuestro pueblo, a vuestra gente y, por eso, pensé en vosotros, evidentemente, en vosotros y en vosotras para hacer esta Feria del Libro. No pensé en ningún sitio más, creedme, solamente en Castillo Locubín, porque se lo merece. Así que, bueno, he traído gente de todos los lugares de España para que os acompañen y os enseñen su cultura, su literatura, su arte. Aquí tenemos las dos editoriales que nos van a acompañar estos cuatro días. Ángel Fortun, que viene desde Barcelona, o sea, fijaros qué mérito, así que espero que abarrotéis todas las presentaciones de libro que ha hecho. Y no porque venga de Málaga sacana con Julio Peces, quiere decir que, bueno, como es de Málaga, el chaval viene de aquí cerca. No, también hay que llenarlo y estar en todas las presentaciones de libro, mesas redondas, proyecciones de películas, documentales, etcétera, etcétera. Así que, nada, os voy a dejar con las dos editoriales que van a hablar, que se van a presentar. Y nada más, luego va a tocar la coral y le vamos a dar un grandísimo homenaje a alguien que quiero con todo mi corazón, que es Luis Miguel Sánchez Tostado, que es el mejor escritor de Jaén que tenemos, de la provincia, diría de España, pero entonces va a parecer que de verdad somos muy amigos. Y lo digo de corazón, es el mejor escritor que tenemos en Jaén y también sabéis que está muy ligado a Castillo de Locubín, porque ha escrito mucho sobre Castillo de Locubín, pero eso vendrá después. Ahora nos quedamos con Sacanada Editorial y Ángel Fortun, un aplauso para ellos, desde Barcelona y desde Málaga. Un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, mil gracias a Luis G., al alcalde Cristóbal, a Mar y a todo el Ayuntamiento de Castillo de Locubín por haberme invitado y por haber tenido esta bella iniciativa. Y a todos los presentes, por supuesto. Mi nombre es Julio Peces, vengo de Estepona, de Málaga, con mi editorial, Ediciones Sacana. Esta es una pequeña editorial que fundé ahora apenas un par de años. La idea de crearla surgió cuando yo acababa de terminar de escribir mi última novela. Y bueno, ya como había trabajado previamente de corrector y de maquetador durante varios años, con varios editoriales y para varios particulares, se me ocurrió la idea porque era una novela bastante especial para mí, bastante personal, El Sonido del Silencio, se titula, que presentaremos mañana en el CPA por la tarde. Y decidí intentar tratar de probar suerte por mi cuenta y entonces me caí en que en Estepona, donde yo resido, había muchos autores en mi misma situación, mucha gente realmente apasionada de la literatura, un grupo poético, gente que escribía, gente que igual que yo deseaba ver que sus obras vieran la luz. Así que surgió esta idea de, con El Sonido del Silencio como pistoletazo de salida, inaugurar esta pequeña editorial para ayudar a todas esas personas a editar sus obras. Y por eso quiero reiterar a Luis G., de nuevo, mi gratitud, enormemente agradecido por haberme invitado a mí, que es alguien que está, pues, como quien dice, dando sus primeros pasos en este mundillo, porque todos sabemos lo complicado que es hoy montar cualquier tipo de proyecto, ya sea literario, cinematográfico, cualquier tipo de iniciativa empresarial. Y esta clase de eventos, esta clase de ayudas son algo que siempre anima y siempre motiva a seguir luchando y a seguir adelante. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Y, bueno, sin más que decir, doy paso a mi compañera Isabel y espero que disfrutemos todos durante estos días. Yo, por mi parte, estoy encantado de estar aquí y que disfrutemos juntos de estos días de literatura y de todas las actividades que esta feria nos tiene que ofrecer. Muchas gracias. Bueno, pues, casi, casi somos hermanos literarios, o sea que así empezamos todos. Bueno, gracias a todos. Soy Isabel Montes, escritora y editora fundadora del grupo editorial Ángel Fortun, con sede en Barcelona. Primero de todo, agradecer a Luis G., como ha dicho muy bien Julio, la invitación a la alcaldía, al señor alcalde, a todo lo que es concejalía de cultura de aquí, de Castillo Locubín. Aunque soy de Barcelona, por estas venas corren sangre andaluza. Mis padres eran andaluces y para mí volver a Andalucía siempre es una maravilla. Para mí yo creo que Andalucía es una maravilla para todos los sentidos. Por eso, cuando me dijeron, oye, te invito, digo, allá que estoy, antes de que me digas, ya estoy allí. O sea que gracias por esta invitación, por permitirme, como bien ha dicho Julio, dar visibilidad a las obras que llevamos. Yo hace nueve años que puse en marcha esta editorial con este mismo objetivo. Yo también soy escritora, yo también tuve una primera experiencia con una editorial de coedición y dije, madre mía, esto no es lo que yo quiero como escritora. Y así fue como yo dije, bueno, ¿qué es lo que quieres recibir tú como escritora? Lo fui apuntando en una libretita y así asenté las bases de mi editorial. Arranqué, pues como todos empezamos. Yo empecé con una página web y tres libros, dos de ellos míos. O sea que así empecé. Tengo una anécdota que siempre me encanta decirla, porque es así. Cuando le pasé al chico que me hizo en la página web los tres libros, a las diez minutos me llama, dice, bueno, pásame los libros, Isabel. Digo, si ya te los he pasado. Dice, pero si me has pasado tres libros y dos son tuyos. Digo, chico, te he dicho que acabo de empezar. Entonces, pues así empecé. A día de hoy, después de nueve años, pues tengo más de cien autores editados de España, Latinoamérica, Estados Unidos. Tuve una ilusión que, ya os dije, en esa libretita que apunté todo lo que yo quería, pues ahí he ido creando cositas. Tengo mis librerías de impresión bajo demanda en diferentes países, pero lo que más ilusión me hacía era tener mi departamento de adaptación y representación y mi propia productora. Y ahí es cuando el destino empieza a decir, bueno, pues si esta mujer le da hora por hacer esto, vamos a ponerle personas que le ayuden a estas aventuras que se lían. Y ahí sí fue como verdaderamente conocí a Luis G. Moyano. Y gracias a ese encuentro a través de personas de Jaén, pues ha sido como ya tenemos nuestra primera película rodada y nuestro documental, que tengo muchísima ilusión de presentar aquí el documental en primicia. Felices de que esa película, mi primera producción, mi primera coproducción, junto con Luis G. ya esté en marcha y que esperemos que en septiembre podamos ponerlo allí. Les invito, he traído, he movilizado a todos los autores que he podido. Vienen autores de toda España, me vienen de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Barcelona, me vienen de todas partes. Entonces, espero que disfrutemos todos, que vengáis, que los conozcáis y que podamos hacer esa alegría a nivel de cultura y de que se lea, que cuesta tanto vender un libro que al menos que la gente interactúe con los escritores y podamos descubrir a esas obras que son merecidas de ser leídas. Por mi parte, agradecer nuevamente al ayuntamiento esta posibilidad, estas carpas maravillosas, estos sitios que nos van a dejar para poder dar ese salto a la cultura y esperemos que, como ha dicho Julio, disfrutemos de todo lo que es unos cuatro días de buena literatura y buena cultura. Gracias a todos. Bueno, pues para mí, hoy es un día muy, muy, muy especial, que llevo mucho tiempo en la cabeza con él y es sobre todo, aparte de la inauguración, como es lógico, de la Feria del Libro, es sobre todo porque a mi queridísimo amigo y hermano Luis Miguel Sánchez Tostado le vamos a dar un reconocimiento porque ahí donde lo veis, que parece que tiene 15 años, tiene 18 y tiene 60 libros escritos al hombre. Lo de los 60 libros sí es verdad, lo de la edad no. Bueno, sí, 60 novelas no, eso, 60 obras. Entonces, tenemos aquí, como he dicho antes, a una eminencia en la provincia de Jaén, para mí, el mejor escritor que tenemos en la provincia, y lo digo de corazón, y sus novelas son, ya lo sabéis, puro cine. Bueno, ahora después veremos La Cuarta Bestia y veremos también un cortometraje que está basado en un relato de él, que ganó un premio, ahora lo contará él, si él quiere. Y, bueno, pues nada, yo quiero darle un precioso y merecido homenaje de su pueblo, como yo digo, que es Castillo Locubín, que sé que le queréis y él os quiere. Así que un fuerte abrazo a Luis Miguel Sánchez Tostado. Gracias. Buenas tardes, señor alcalde, señora concejala de Cultura, queridos vecinos. Hace 25 años llegué a Castillo de Locubín tras los pasos de Cencerro. Fui el primero en documentar su vida en mi obra La guerra no acabó en el 39, cuando todavía costaba hablar de estas cosas. Tuve el honor de situar en la historia a Cencerro y a Castillo de Locubín y lo hice a través de la investigación, grabando testimonios. Fui el primero en acceder a los archivos militares y a los archivos de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Entrevisté a muchos castilleros que ya no están entre nosotros. Yo recuerdo con mucho cariño a Encarna Lañerra, a Valeriano González Villén, a Purificación Quesada Olmo, a Doración Escribano y a tantos otros que ya no están y a los que les grababa mis charlas con ellos. Recuerdo que incluso llegué a viajar a Tarragona para recoger testimonios sobre la historia de Castillo de Locubín. Y también recuerdo cuando Purificación Quesada me refirió en su entrevista el terrible caso del cura de Castillo de Locubín de 1898. Y volví otra vez a lanzarme a la búsqueda de información en Jaén, en Granada, en Madrid. Un caso que, como sabéis, documenté en mis novelas Más allá de la mirada y La cuarta bestia, cuyo proyecto cinematográfico pronto será una realidad de mano de mi querido amigo Luis Gemoyano. Otro gran proyecto fue recuperar las vidas y la historia de Federico Castillo Estremera, médico, presidente de la Diputación de Jaén y diputado a cortes, que participó en la redacción de la Constitución de 1931. La de su esposa Dolores García Negrete, fusilada en 1941. Y la de sus hijos, eminentes, casi todos ellos, tan vinculados a este pueblo y cuyas vidas se recogen en mi obra Morir por un ideal que el Ayuntamiento de Castillo de Locubín tuvo el acierto de editar. Yo debo decir que estos proyectos no hubieran sido posibles sin la participación decidida de dos castilleros muy implicados en la historia y la cultura del municipio. Uno de ellos es Juan Peinado, como presidente de Azur para la edición del libro de Cencerro, fue fundamental. Y el alcalde Cristóbal Rodríguez, es la edición de Vivir para contarlo y el rodaje de La cuarta bestia. He documentado historias de Castillo de Locubín en doce de mis obras. Incluso, fijaos qué detalle, esto es una anécdota, pero en la última novela que acabo de editar y que vamos a presentar aquí el domingo, que por cierto estáis invitados en el Centro de Participación Activa este domingo a las ocho de la tarde, ya aprovecho para invitaros, y hago un guiño, aunque esto es sobre los manuscritos del Mar Muerto, es un thriller policíaco sobre los manuscritos del Mar Muerto, hago un guiño a Castillo de Locubín, el taxista que trabaja o que recoge al inspector de policía que hace la investigación de esos crímenes de Castillo de Locubín. Esto parece irrelevante, pero es un ejemplo de hasta qué punto tengo a este pueblo presente, y lo llevo en mi corazón. Mirad, solamente hay un municipio al que yo haya dedicado más obras que a Castillo de Locubín y a Sajaén, mi ciudad natal. Sin embargo, los dos reconocimientos que se me han hecho a mi trayectoria proceden de otros municipios, lo que hace fiel el dicho de que nadie es profeta en su tierra. La primera fue en 2018, cuando la revista cultural argentaria de Villa Carrillo galardonó mi trayectoria, y la segunda es hoy, aquí, esta tarde. Han sido 60 obras, 24 premios literarios nacionales e internacionales, 35 años investigando, escribiendo y divulgando episodios de nuestra historia que nadie se atrevía a tocar. Y eso es importante, porque si recordáis mis temáticas, hay muy poca gente que se haya atrevido a hacerla. Guerra civil, represión franquista, la masonería, los maquis, la guerrilla antifranquista, la historia de las prisiones, los crímenes sin resolver, etcétera. Tras este empeño, hay un enorme sacrificio, mucho esfuerzo, sin descartar un importante gasto económico que me ha supuesto, y hoy es la primera vez que una institución pública reconoce mi trayectoria, y aunque no sea mi tierra natal, esto realmente me emociona y me estimula para seguir compartiendo mis obras con todos vosotros. Los castilleros, con su ayuntamiento a la cabeza, siempre me tratasteis como a uno de vosotros, y ese ha sido con mucho el mejor galardón que he recibido. Me siento castillero de adopción, y siempre, siempre os voy a llevar mi corazón. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿La coral ya está por aquí? Pues, con vosotros la coral. Disfrutadla. ¡Gracias! Andaluzes de Jaén, Andaluzes de Jaén, Aceituneros artivos, Aceituneros artivos, decirme en el alma ¿Quién? 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 ¿Quién levantó los olivos Andaluzes de Jaén? No los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos a la agua pura, a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura, a sus troncos retorcidos. Andaluzes de Jaén, Aceituneros artivos, decirme en el alma ¿Quién? ¿Quién levantó los olivos Andaluzes de Jaén? Andaluzes de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceitunas, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre nuestros huesos? Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava, con todos tus olivares, Andaluzes de Jaén. Aceituneros artivos, decirme en el alma ¿Quién? ¿Quién levantó los olivos Andaluzes de Jaén? Aplausos 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 Los poetas andaluces Cantan con voz de hombre, pero ¿donde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿donde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos Miran y cuando miran parece que están solos Sienten y cuando sienten parece que están solos ¿Dónde? ¿Qué cantan los poetas, poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas, poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas, poetas andaluces de ahora? Y cuando cantan parece que están solos Y cuando sienten parece que están solos Y cuando cantan parece que están solos Y cuando sienten parece que están solos ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Es que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta Quien mire al corazón sin muros del poeta ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué cantan los poetas, poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas, poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas, poetas andaluces de ahora? Latida alto, chaprín, te palpita otra sangre ¿Qué miran los poetas, poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas, poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas, poetas andaluces de ahora? No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado Su canto asciende a más profundo Cuando abierto en el aire Ya es de todos los hombres Desde todos los hombres Y ya su acto es de todos los hombres Todo pasa, todo queda Lo que lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Y ya no es la memoria De todos los hombres es mi canción Como los mundos, los mundos, los mundos Y ya no es la memoria Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca Se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Sino estelas en la mar Hace algún tiempo Hace algún tiempo En este momento En los bosques Se visten un espino Se oyó la voz del poeta Gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Se hace camino Golpe a golpe Esa de eso Murió el poeta Dejo de la hora Cubre el cuerpo De un país vecino Y al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Se hace camino Golpe a golpe Golpe a golpe Besa de eso Cuando el quinquero No puede cantar El poeta Es un peregrino Cuando de nada No sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Se hace camino Golpe a golpe Besa de eso Golpe a golpe Besa de eso Golpe a golpe Besa de eso Golpe Besa de eso Bueno, gente de la coral Enhorabuena Qué maravilla Soy maravilloso Una maravilla Una maravilla Un aplauso otra vez Son maravillosos Qué maravilla Bueno, vamos a ver ahora Un cortometraje Vale Que dirigí en el año 2022 No, no Ese es el capítulo piloto Ahora vamos a ver Primero un corto Que se llama El desenlace Y está basado en un relato De Luis Miguel Sánchez Tostado Ya sabéis que hoy También es su día Por eso hemos elegido Este material Y va a explicar un poco El relatito Con el premio y demás Bueno, esta es la primera Adaptación cinematográfica De una de mis obras Ya van tres A final de año Va a salir la cuarta También con Luis Gemoyano Y esta es la primera Me hizo una ilusión enorme Es un corto Muy trepidante No os puedo contar nada Porque si no Lo destripo Si pertenece al relato homónimo Que se llama El desenlace Que ganó un premio internacional En Orense Premio internacional A Farixa Se quedó el tercero Y se presentaron Casi 900 relatos De 25 países Y la verdad es que Estoy muy orgulloso Con esta historia Y bueno Y espero que os guste Nada más Gracias La cuarta bestia Es la adaptación De la novela De Luis Miguel Sánchez Tostado ¿Vale? Y bueno Vamos Decidimos Convertirlo En capítulo piloto Para ahora Pues presentarlo Evidentemente A plataformas Y demás Intentar venderlo Que en ese proceso En el que estamos Él va a hablar De la novela Que no quería Así que Porque quería hablar Del corto Bueno El corto Va a contar Alguna anécdota Y de la cuarta bestia No Deciros Deciros Que A mí En estos últimos años Estoy aprendiendo mucho Con Luis Con la adaptación A cinematográfica Y no os podéis Hacer una idea Del esfuerzo Tan extraordinario Que tiene El formato Audiovisual Vosotros estáis viendo 15 minutos De cortometraje Y hay Meses de trabajo Y muchas personas Detrás de las cámaras En el capítulo piloto Que dura 50 minutos De la cuarta bestia Estuvieron trabajando 70 personas O sea De aquí Mi admiración Por los productores Por los directores Y por los artistas Que hay detrás Si supierais En qué condiciones Se grabó Este corto A más de 40 grados En el ascensor De un De la Mercedes Creo De Jaén Fue terrible Ese sudor Y esos ojos Hinchados que veis Es real Es auténtico No es maquillaje Pues nada Quedamos con el Capítulo piloto De la cuarta bestia Y esperemos que os guste Gracias Bueno Después de la cuarta bestia Yo paso de hablar Me echamos una certeza ¿Vale? Así que disfrutad ahora De la cuarta bestia De la cuarta bestia